Buenas noches, muchísimas gracias. El futuro de una posible candidatura presidencial de Leonel Fernández está en manos del Tribunal Constitucional. Si el máximo órgano judicial le cierra el paso, Luis Abinader ganaría cómodamente en primera vuelta según el presidente del PRM. Luis se va en primera vuelta de todas formas. Si el presidente Fernández, por alguna razón u otra, es inhabilitado para poder participar, entonces ganaríamos más fácil. Pero el PRM está proyectado para ganar con el compañero Luis Abinader en primera vuelta. Es obvio, claro, si se alían Leonel y Luis Abinader antes de las elecciones que llegarían en primera vuelta, claro que sí. No hay ninguna duda. Dirigentes peledeístas dicen no les preocupan estos acuerdos porque el PLD retendrá el poder el próximo año. Ganar el acuerdo con el PRM, perderán junto con ellos. No hay posibilidad de que gane Luis Abinader. Luis Abinader. Bueno, pregúntele. La verdad estaba de que muerto de la risa. Yo no sé de qué. Será un sueño que tuvo. Para los aliados del gobernante PLD, la ley es clara y hay que respetarla. La ley del partido político, así como la nueva ley general electoral, es muy precisa en decir que si usted participa como precandidato, como candidato en un proceso electoral, no puede participar de nuevo para el mismo evento. El opositor partido revolucionario moderno anunció la posibilidad de un acuerdo a nivel senatorial y municipal con las organizaciones políticas Alianza País y Juntos Podemos. El PLD ganó en forma conjunta con casi un 66% de las posiciones, con primarias abiertas, que es un preludio de lo que va a pasar. Pero la gran alianza fuerte es la coalición democrática que encabeza el compañero Luis Abinader. Nosotros no estamos convencidos de que si las elecciones fueran hoy, nos vamos en la primera vuelta. Al menos cinco partidos minoritarios han apoyado la candidatura presidencial de Luis Abinader por el PRM. Se espera además que este partido lo haga con la fuerza del pueblo que representa a Leonel Fernández. Hasta luego.